Para realizar el trámite debe dirigirse a la oficina del servicio electoral CERDEL correspondiente a su domicilio o a los centros de atención de Chile Atiende con su cédula de identidad vigente y el formulario de cambio de domicilio completo con sus datos. En el caso de que no lleve impreso, éste será entregado en la oficina donde realice el cambio. Una vez realizado el trámite, CERDEL le enviará una carta certificada informando la circunscripción, como una emesa correspondiente donde deberá votar. Cabe destacar que el cambio de domicilio electoral lo pueden realizar todos los chilenos y extranjeros que estén inscritos en los registros electorales. Además, no tiene costo. Para mayor información, llamar al teléfono 2-2731-5777 o bien al 2-2731-5778. Además, puede ingresar al sitio web del CERDEL.